¡Listos! Nos embarcamos en Puerto La Cruz con destino a las islas del Parque Nacional Mochima. Apenas 30 minutos en lancha nos separaban de estas paradisíacas playas. Casi todos los fines de semana, cientos de personas de toda Venezuela llegan hasta aquí para disfrutar de la hermosura de esta región, como nuestra compañera Fedora. Quien no resistió sumergirse en las cristalinas aguas del Caribe. Nosotros tampoco, así que con cámara en mano ingresamos al tranquilo mar, donde con su familia o entre amigos todos vienen a disfrutar. A disfrutar el día, un día de playita. Los inmensos buques petroleros se confunden con rocas en el horizonte. Tanto calor puede provocar visiones. Es que aquí, como en toda la costa venezolana, las tangas están de moda. Y para mejorar la vista, ostras frescas en la playa. Están buenas. Ah, porque son fresquesitos, vienen de Mochima, son calidad. Este es pura fosforo, energía. Bueno, eso es bueno para ponerse activo. Un poco de limón. Y adentro. Las numerosas playas de Mochima se pueden recorrer en bote durante todo un día. Mochima es el lugar perfecto para anclar los botes y nadar algunos metros hasta las hermosas playas. Regresamos a Puerto la Cruz, donde después de un pequeño recorrido por la ciudad y acompañados de un hermoso atardecer caribeño, emprendimos camino hacia Cumaná, la ciudad natal del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Esta ciudad, capital del estado Sucre y la primera en ser fundada en América, recibió su nombre de Cumaná al ser reconstruida por cuarta vez, después de uno de los varios terremotos que ha sufrido en su historia. Conocida por sus pintorescas calles coloniales, Cumaná es el lugar natal del general más allegado a Bolívar, Antonio José de Sucre, quien valientemente lideró la batalla de Pichincha, que dio por fin la libertad a los ecuatorianos. Por Cumaná también pasó Bolívar con su ejército libertador, y entre las anécdotas que por aquí se cuentan, está la del castillo de San Antonio de la Eminencia, construido en el siglo XVII por los españoles como punto estratégico para defenderse de sus enemigos. Construido en forma de una estrella de cuatro puntas dirigidas hacia los cuatro puntos cardinales, el castillo, también llamado El Polvorín, es ahora un museo. Aquí se cuentan historias como la del general Paez, bravo llanero del ejército libertador que se convertiría en el primer presidente de Venezuela. Paez fue apresado y torturado, y según cuenta la leyenda, permaneció durante varios días en la cárcel del olvido, un terrorífico calabozo construido entre las anchas paredes del polvorín. La calor era tan grande que muchas veces me veía obligado a tirarme al piso y acercar la nariz a la rendija de la puerta para poder respirar el aire puro. A un hombre como yo, acostumbrado a la vida del llano, estuve a punto de volverme loco porque se me olvidaban las cosas y me ponía a hablar solo. También se cuentan historias como la del conocido tabaco cumanense, que con prensas como esta, que tiene ya más de 100 años, se producían cientos de tabacos al día. Al final de nuestra visita a Cumaná, nos embarcamos con nuestro auto en el ferry que nos llevaría a la Isla Margarita, para continuar con la Ruta del Libertador.